En el Androdo Díaz de León Carrasco, gerente del programa de seguridad turística emanado de la ONU o de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. ¿En qué consiste este programa y cómo es que se va a aplicar aquí en Mazatlán? Este es un programa de capacitación en seguridad turística que se imparte a los diferentes países de la Organización de Estados Americanos y a destinos turísticos tanto del Caribe como de México, de Centroamérica y Sudamérica. El programa se lleva a cabo bajo el patrocinio con fondos del gobierno de Canadá. Y esto se hace en cooperación con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y con la Secretaría de Turismo del gobierno federal y del gobierno del estado de Sinaloa, en este caso con la Secretaría de Turismo del estado. Nosotros hemos venido impartiendo esta capacitación desde hace más de cuatro años en diferentes destinos turísticos de estos países, miembros de la Organización de Estados Americanos. Hemos impartido alrededor de 16 cursos. Y estamos ahora aquí en Mazatlán por la importancia que tiene Mazatlán en la actividad turística y portuaria, tanto pesquera como comercial. ¿Algunas líneas que contemplen este programa, que destaquen o que vayan a aplicar para que la gente pueda entender de qué se trata? Este es un programa de carácter preventivo, en donde se trata de conocer una metodología para poder hacer una evaluación de riesgos o de amenazas que puedan afectar la actividad turística. En todos los países del mundo se considera al turismo como algo vulnerable por sus propias características. Entonces hay programas especializados, tanto a nivel de la Organización de Estados Americanos como de otros organismos internacionales que participan con nosotros para poder dar este tipo de capacitación a los países y que se puedan manejar mejor esos riesgos. La seguridad turística tiene que ver, por ejemplo, con la salud, tiene que ver con los fenómenos naturales, con la prevención de accidentes y, desde luego, con la delincuencia y la violencia también. Pues bueno, ya va a empezar. Me gustaría preguntarle más, pero no hay tiempo ya en otra ocasión. Gracias. Muchas gracias.